Tell me how you hate me, hate me, hate me, tell me how you hate me, tell me how I'm trash and you can easily report... ¿Pero qué chingados? ¿Qué? ¿Y ahora qué hiciste, cabrón? ¡Wey! ¿Qué hiciste? ¡Wey! ¡Se está quemando el carro! ¡Wey, se está quemando el carro! ¡Ay, puta madre! ¡Cabrón, qué hiciste! ¡Estúpido, yo no hice nada! ¿Tú qué hiciste? ¿Qué? ¿Qué, qué hiciste? ¡Idiota, aléjate, que puede explotar! ¿Le he hecho agua? ¡Que te quites! ¿En dónde está la manguera? ¡No le eches agua, aléjate! ¡Aquí está la pinche manguera! ¿Qué no puede ser? ¡Ya sé qué pasa! ¿Qué? ¡Es la piruja de tu jefa que anda de caliente en el motor! ¡Cierra el hocico, animal! ¿Le echo agua? ¡Que no! ¡Le echo agua! ¡Le echo agua! ¡Le voy a echar agua! ¡Ábrale a los bomberos! ¿No le vas a echar agua? ¡Puta, estoy comiendo! ¡Pendejo, se está quemando el carro, idiota! ¡Lo único quemado es tu ano de tanto que te cogen, cabrón! ¡Haz algo, me lleva la chingada! ¡Andas abriendo las patas y esto sucede! ¡Haz algo! ¡No puedo hacer nada, cabrón! ¡Eres una piruja! ¡No puedo controlar tu hambre de chorizo! ¡Haz algo sobre el carro! ¡Ah, le voy a echar agua! ¡Cabrón, el pinche carro! ¡Uy, no, ya, ya! ¡Me salió! ¡Verja! ¡Eso te pasa por zorra! ¡Eso qué chingados tiene que ver! ¡Pues cabrón, destruyes el balance universal con tu promiscuidad y empiezan a explotar carros y así! ¿Entonces qué? ¿Ya por tus pinches huevos se destruyó el carro? ¡No, por tu pinche cola! No siento, señor, pero su póliza no cubre daños a su vehículo por su excesiva promiscuidad. Evidentemente es usted una enorme zorra. ¡Con una chingada! ¡Suscríbete al canal!